Tras la llegada de André Carrillo, el lateral nacional Miguel Trauco llegó a Lima para reincorporarse a los trabajos de la bicolor al mando de Ricardo Gareca, previo a los duelos anti-Uruguay, Venezuela y Brasil por las eliminatorias. A su llegada a Lima, Miguel Trauco fue escueto y dijo que nadie se siente indispensable en la selección, agregando luego que para la próxima fecha triple se puede complicar su convocatoria debido a las medidas de salud que impone Francia por el COVID-19. Según conversé con mi club, este mes sí normal, ya para la próxima fecha triple no sé si van a haber complicaciones, sostuvo Miguel Trauco. Por otro lado, la selección de Uruguay, que en la próxima fecha triple de las eliminatorias que enfrentará a Perú, Bolivia y Ecuador, perdió por lesión al delantero Luis Suárez y al defensa Sebastián Coates. La Sanidad de la Asociación Uruguaya de Fútbol informa que los futbolistas Sebastián Coates y Luis Suárez son bajas para los próximos tres partidos de eliminatorias a disputarse los días 2, 5 y 9 de septiembre. Sebastián Coates con sufrimiento inflamatorio de su rodilla derecha actualmente en tareas de rehabilitación. Luis Suárez culminó el encuentro de hoy con proceso inflamatorio agudizado de su rodilla izquierda. Realizará reposo deportivo durante una semana con tratamiento fisiátrico y posterior reintegro progresivo a tolerancia. Detalla el ente rector del fútbol charrúa. Luis Suárez culminó el encuentro de hoy con proceso inflamatorio agudizado de su rodilla izquierda. Realizará reposo deportivo durante una semana con tratamiento fisiátrico y posterior reintegro progresivo a tolerancia. Detalla el ente rector del fútbol charrúa. Dă sól anoteni. Dă sól anoteni. Dă résult. Dă la tutelă pierdura noi bunaadea. È o buștelă. Dă la tutelă. Dă la tutelă!